Urrabo en paz, una expresión desde los barrios, el proyecto cuya finalidad es gestar paz territorial a través de diferentes talleres impartidos, se está llevando a cabo en la Casa Comunal de Balboa, donde se integran habitantes, especialmente niños y jóvenes de los barrios aledaños, como El Progreso y El 20 de Julio. Tenemos en articulación con el Ministerio de Cultura, la Agencia de Reincorporación para la Paz, ARN, y aparte de eso, pues la Administración Municipal, en que consiste en venir acá al territorio, al barrio 20 de Julio, a desarrollar diversos talleres. Tenemos un taller atrás de danza urbana, que se da los viernes de 4 a 6 de la tarde, el mismo viernes de 2 a 4 de la tarde damos un taller de artes visuales, y el día miércoles damos un taller de malabares de 4 a 6, el día lunes damos un taller de 3 a 5 en iniciación musical. La experiencia con estos niños ha sido muy agradable, ya que mi intención es enseñarles a ellos sobre la danza, una forma de expresarse, de dejar los problemas, de dejar las angustias, por medio de esta danza, ¿cierto? Un proyecto que se piensa llevar a cabo durante cuatro meses, donde la Casa de la Cultura también se articuló en el desarrollo de estas actividades, que les permiten a quienes participan, mientras disfrutan del esparcimiento, desarrollar al mismo tiempo habilidades de la inteligencia que posean, ya sea la espacial, kinestésico corporal, interpersonal, entre otras. En estos momentos estamos trabajando desde las artes, iniciación al dibujo, aprender a garabatear con los más pequeños, con los más grandes desde un ámbito más libre, para que ellos puedan expresar sus sentimientos, lo que les gusta, lo que no les gusta, en realidad es un taller muy libre. Me gusta porque siento que es un arte muy bonita, que sirve por ejemplo para los tiempos libres, para uno expresar lo que siente. A mí me gusta venir a sus talleres porque invierto mi tiempo libre y pues consigo como amigos, me gusta mucho el baile y aprendo muchos pasos que la profesora nos enseña. Compartir actos de convivencia, apostándole al arte y a la cultura en estos sectores, donde desafortunadamente hay un alto índice de violencia intrafamiliar, aparte de que se encuentran niños y jóvenes que han dejado de asistir a la escuela. En suma, lo que más nos motiva es venir a apostarle mucho a la reconstrucción del tejido social.